1.80 vale chavales tienes tienes vizun aquí tienes vizun vizun porque yo soy una persona influyente de aquí del pueblo para que te lo pague mi dunquineano no 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 tienes no 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 vale y si te lo pago después ahora después me lo dejas lo pago después no para cada hora vale hermano no te preocupes no te preocupes hermano y no tienes alguno que no te valga hermano que es para hacer una buena acción que se ha muerto una persona de aquí de macrath se ha muerto una persona del ayuntamiento una 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 familia de la alcaldesa no quieres que lo ahora con la muerte de la alcaldesa con la hermana de la alcaldesa no conoce la alcaldesa de aquí de macrath vale vale no sé pero te dieron los permisos ellos no el ayuntamiento tiene los permisos o no igual que te lo dan te los quitan ya sabes cómo son esta gente bueno hermano yo ahora voy a decir a ver ya había escuchado chicos de macrath es aquí de magrath no quiere dar un returador no quiere aportar a la muerte de la de la hermana de la alcaldesa pero bueno entonces aportas o no aportas a ver que se ha muerto le digo se ha muerto se ha muerto la hermana de la alcaldesa de magrath y yo y los dunquinianos que están viendo aquí a las 430 personas quiero hacerle una un resalto un resalto una una carpeta con ponerle algo bonito para llevarlo a la iglesia no quiere vale vale chavales no quiere vale vamos a hacerle meterle 400.000 reseñas malas vale venga venga ahora abrimos ahora venimos aquí hola buena que tiene el tiene algún returador que no le valga un returador bonito no no vale muchas gracias señora adiós ya lo tenemos y mis manos son más rápidos que no bueno ya tenemos el returador hay chavales si os queréis que enseñe el tema del virle también os lo puedo enseñar a ver necesitamos algo de beber hola buenas que te va a decir tienes algún zumico algo tío que llevo dos días sin beber algo tío llevo dos días sin beber nada no tienes nadie un poquito de agua ni nada tampoco hermano tú eres musulmán que no das aguas al sediento pero que quieres un poquito de agua llevo dos días sin beber una botella pequeña muchas gracias hermano venga yo te lo pague alá te lo pague hermano un abrazo qué bueno buenos días hermano tienes alguna colonia casi de prueba hermano para echar un poquito dónde está está de aquí las de abajo son las de hombre valor de tu hija bueno vamos a echar más de esta vez vale listo vale hermano dios te bendiga yo solamente tres hermano algún problema me lo dice se resuelve hasta luego pero guapa has invertido por comida para dar comida eso 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 te tienes que sentir orgullosa ya mire así que nos vamos ahora al cementerio a por qué a por el primer conjuro que va a ser el patrón no me voy a llevar justo lo necesario es decir no voy a llevarme y voy a empedir el cementerio no no cada conjuro cada conjuro vamos a ir al puto cementerio no vamos a cogernos al patrón de las pastillas le vamos a echar hoy una maldición que te vas a cagar pero antes vamos a ir a la biblioteca para sacarnos un libro a la biblioteca para sacarnos un libro y que estén los que se han hecho y que estén los que se han hecho y que estén los que se han hecho si en sí con el nuestro poder o nuestro afecto y que también nos tomó la realidad y que es la esperanza esperamos un poco a volver a ser un poco y un poco de la ley del artista donde la vuelta no parece su vida a la misma muerte pero el artista y salva Gracias. Vale, tiradme el código gorrionas, leo las gorrionas, no os molestéis, vosotros os decís nada, que no os hago ni puto caso. A mis espartanas, ¿qué necesitamos para hacerle el puto conjuro al hijo de la gran puta de este a él y a su hijo? Decidme, os leo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No, no hermano, no, a mí no se me escapa nada. ¿Dónde vamos? ¿Al cementerio? ¿Qué necesitamos? Solo leo a las gorrionas, a las espartanas, ¿qué necesitamos para el puto conjuro? ¡Decidme! Esto es lo que quiero yo, unas flores de estas marchitas. Esta marchita, esta marchita, esta marchita, vale, y otra, vale, listo. No se hace falta una estampita, no se hace falta una estampita, no se hace falta una estampita, vale, y dos paradas, una estampita, vale. Flores ya las tenemos, va a ser ritual de flores, vale. Tiene que haber alguna estampita por aquí, tiene que haber alguna estampita por cojones. Mi respeto es ante todos vosotros, vale, solamente 13, el que cuida de malgrado el mal. Cuidamos los vellos y la élite de malgrado el mal, nos pertenece, no pertenece a los antiguos propietarios, ahora nos pertenece a nosotros, la puta élite. Mientras que nosotros estemos aquí, vais a estar cuidados, ya tenemos una estampita, vale, ya tenemos una gran estampita. Aquí nos vamos, aquí están enterrando a la persona, aquí nos vamos, vale, arena, vamos a cogerla de una tumba, quietos parados. Hay gente, nos movemos, nos vamos, no queremos ser vistos, la mente de los siete camuslados, no pueden ser vistos. Bueno, eso es de los ricos, chavales, mirad qué bonito esto, chavales, mirad qué bonito el cementerio de malgrado. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, aquí, aquí está, dijéramos la, aquí está dijéramos la gente, por decir, con los, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No chavales, quietos parados, que como se te queda loco. Vale, vale. Mira esta rosa que se ha caído aquí en el suelo, esta rosa que está aquí en el suelo la cogemos sin molestar a nadie, ¿vale? y nos llevamos, sobre todo sin molestar a nadie, ¿vale? Esto es un campo sagrado, y estas cosas se restrenan, ¿vale? Vamos a coger la tierra, y nos vamos a coger, calladito, y aquí se hace gilipollas cogemos la tierra, ya no cogemos nada más, hemos cogido cuatro florecitas, he estado tiradas ahí esas, porque están manchitas, nada, porque llevo aquí, y ahora falta la tierra. Las cosas que hay aquí se respetan de cada persona, porque son seres queridos de otras personas, y se les respeta. Vale, vamos a coger la tierra. Vale, vamos a coger la tierra. Vale, vamos a coger la tierra. Pero bueno, cuanto más tarde sea, mejor, también os lo digo. No os preocupéis, yo tiro millas. ¿Dónde está la rima que listón? Ahí. Hola, buenas. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes un cigarrillo? Pues no, era en la que me quedaba. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, gasto un duro porque me salen los cojones a mí y ya sé, ¿qué pasa? He pensado que yo no puedo vivir sin un duro. Que poco salí de mí. Vale, chavales, aquí tenemos una tumba. Aquí tenemos una tumba. Como veis, y vamos a coger arena de aquí. Nos vamos. Ya está. Ya tenemos para meter a la persona, a la primera persona en el salcófago. Nos vamos por donde vamos. Aparte, vosotros pensáis que no, os juro que os voy a tirar para ir a cagar. Mano, ¿tienes un cigarrillo? No. ¿Tienes? Vale, voy a hacer una. Vale, venga. Nosotros. Ay, patrón de las natillas. Te vas a hacer conjuros que te voy a tirar yo. Te van a salir salpullidos. No vas a poder dormir. Vas a vomitar. Vas a tener diarreas. Vas a tener fiebre. Prepárate, hermano. Que no me dan broma, ¿eh? Te voy a tirar los mismos conjuros que me tira a mí el... ese para protegerme. Mi babalao. Se llaman babalaos. Los de Cuba. Se llaman babalaos. Preparate, hermano. Que lo vas a sentir en tus propias carnes. Toda persona que quieras que metáis en el sarcófago, que metáis en el sarcófago, la culpa la tienen 25 pavos. 25 pavos. Hago un sacrificio. Como el que voy a hacer esta noche. O esta tarde, según como me dé el punto. Y... Hostia, a lo mejor mi camello tiene vizu. A lo mejor Medellín tiene vizu. ¿Alguien me quiere pagar medio pollo de faldopa? ¿Cómo va el día? ¿Está desactivado? No, estamos desactivando. ¿Quién me quiere pagar medio pollo de faldopa si... A lo mejor tiene vizu aquí. Y de esto. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién me está saludando por ahí? ¿Quién me está saludando por ahí? ¿Bien? He subido un pelotazo, hermano, a Tistoa, a todos los lados. Un pelotazo fuerte. ¿Tienes fuego ahí? Ya va. Ya va para la casa. Bueno, ya te murió.